Continuamos. En medio de la crisis de salud y financiera que atraviesa Chino Miranda, aseguran que Natalia Araos le soltará una demanda de sopetón y revelan lo que buscaría ella a cambio. ¿Quieren saber más? Miren esta nota. ¿Quieren saber más? De acuerdo con el programa En Casa con Telemundo, diversos medios de comunicación han señalado que la influencer ya comenzó el proceso judicial para quedarse con la patria potestad del pequeño Luca Miranda. Una noticia que se esparció como la pólvora y que aunque no ha sido confirmada, ya está dando de qué hablar. Todo este enredo comenzó debido a que un programa de espectáculos aseguró que Natalia solicita unos 7000 dólares mensuales para mantener a su hijo. Y por si fuera poco, se especuló que Jesús Miranda sí cuenta con ese dinero. Al menos eso es lo que se rumora. Sin embargo, en medio de todo este escándalo, muchos creen que de ser cierto que esta supuesta demanda de Tashi a Chino representaría un duro golpe para el cantante, quien apenas se está recuperando de aquel incidente de la clínica Tía Panchita. Además de que la fanaticada asegura que él no está aún apto para enfrentar una situación así. Lo cierto es que todo ha quedado en meras especulaciones y que Miranda ya ha señalado anteriormente que no ha podido disponer de su dinero, pues su prima Yarubay y su contadora Alexandra Herrera son las encargadas de ello. Hasta ahorita no sé de verdad, me gustaría tener acceso a mis cuentas. Estas fueron las palabras que soltó el venezolano cuando lo cuestionaron sobre sus finanzas. Ahora sí, volvemos con más en El Precio de la Fama, junto a Ángel de los Santos y el Manichí, preguntándonos qué será de la vida de Jesús Chino Miranda. Bueno, lamentable lo que está sucediendo con Chino. Qué feo, qué feo de parte de Natalia que se ponga a tomar estas medidas y estas decisiones ahora, en este punto de la vida de Chino, que está cada vez peor, que le tocan todas las malas, que tiene la peor de las suertes, tiene las peores de las compañías, tanto de parte de su madre como de su prima, como de su pareja, como de su contadora. Y ahora también su ex se suma al equipo que quiere ver caer a Chino Miranda. Es lamentable lo que está sucediendo. No tenemos idea de dónde está Chino Miranda en este momento, porque nos pueden hacer cocowash constante de decirnos, está acá, está internado, está bien, está estable, sí. Y las pruebas, un video, una foto, un texto, algo de Chino, un audio, algo que nos compruebe que Chino realmente está bien, no montajes y cosas sin sentido que nos muestran a través de las redes sociales. Es lamentable que Natalia tome este tipo de decisiones con un Chino débil, un Chino en el peor de los estados, un Chino sin dinero. ¿De dónde va a sacar Chino Miranda plata para pagarte? Si ni siquiera la contadora le da acceso a Chino a su cuenta bancaria. ¿De dónde va a sacar Chino Miranda plata para pagarte? Si la madre y la prima y tanto su pareja tienen el control absoluto de Chino Miranda. Chino está en estos momentos seguramente sedado, internado, está bajo arresto, pongámosle, porque no se sabe nada, no tiene libertad, Chino, no tiene libertad de expresión siquiera. Se tiene que salir a escondidas para dar entrevistas. O sea, Natalia, por favor, el padre de tu hijo está en el peor de su estado de salud y ahora le venís con una demanda legal. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Por otro lado, me acabo de leer en las noticias que un tribunal que estaba a cargo de los enfermeros y psiquiatras que eran fake, que eran falsos, que no tenían carrera, que no tenían título, que fueron arrestados, el día de hoy fueron liberados. O sea, Chino no tiene justicia por ningún lado. A Chino no le viene ni una bien. Y ahora viene esta y le quiere plantear una demanda. Estamos todos locos. ¿Qué pasa con la gente hoy en día? No sé, Manu, si tiene algo para decir. No, pues en el supuesto de los casos de que Natalia quiera entablar una demanda, es muy lamentable. La verdad, lo acabas de decir tú, mi querido Tom, porque eso solamente habla cada vez peor de esta mujer. Sería algo exorbitante, ¿no? Sería totalmente nefasta porque se está viendo la situación, ¿no? Entonces, lejos de, pienso yo, de hacer algo para que esta situación sea más favorable y no tan complicada como ya lo es, que todos lo hemos visto, pues la empeore, ¿no? Entonces, qué feo que haya empezado este 2023 con todas estas cosas. Y pues, híjole, ¿qué es lo que te digo? Este tema también es muy complicado, muy controversial, muy polémico también. Entonces, pues eso sí, hay que estar mucho al pendiente, ¿no? Al pendiente a ver qué es lo que pasa con toda esta situación respecto a él. Pero, no sé, yo no puedo entender, la verdad, por qué todo es tan complicado. O sea, por qué hay dos partes. Chino también, o sea, el dinero. Ay, no, 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 no. Es todo una rebambaramba en el caso, pues, de Chino Miranda, ¿no? Pero, pues, esperemos, primeramente, Dios y el universo, pues, este año mejore muchísimo para él. Y ya por fin se solucione, principalmente, pues, por su salud, ¿no? Porque, pues, lo vimos muy mal. Ahorita ya lo estamos viendo un poquito mejor, ¿no? Pero ojalá que se mejore, que se mejore. Porque sí, la verdad, hace falta. Hay mucha gente alrededor que, pues, nada más lo único que buscan, pues, de cierta manera es lucrar, es ver cómo sacar algún beneficio o cosas de estas, ¿no? Realmente no se está viendo una ayuda o un apoyo. Entonces, pues, híjole, es muy lamentable, la verdad. Exactamente, Manu. No sabemos cómo va a continuar la historia. No sabemos si Chino va a poder retomar su carrera, va a poder cumplir su sueño de retirarse como artista y no retirarse de esta manera en contra de su voluntad, internado en un hospital psiquiátrico. Así que, nada, obviamente siempre del precio de la fama le decíamos lo mejor a Chino. Ojalá que alguno de sus amigos se despierte, como bien dijo Yolanda en su momento, se despierte y le dé una mano financiera, un apoyo. Nacho, acercate a tu amigo, andá a visitarlo, no sé, a alguien que tanto organizaron un concierto de la hostia para ayudarlo, y ahí están. Ninguno hace mención sobre el asunto, ninguno postea nada, ninguno hace nada. No sé si es por cuestiones de no querer meterse en la polémica o simplemente por no querer ayudarlo, pero bueno, algún día se van a despertar, algún día esta gente va a tomar conciencia sobre lo que está viviendo Chino Miranda, que es un tormento constante. Con la salud mental no se juega, y esta gente está jugando desde el inicio. Así que, nada, es lamentable. Espero que algún día abran los ojos la familia de Chino Miranda y se dé cuenta de que están jugando con la vida de Jesús desde el inicio de todo este asunto. Y es lamentable. Pero bueno. Manolito, no nos amarguemos, no nos pongamos malos, nos pongamos tristes, porque recién arranca la semana. No nos alarguemos a llorar ahora, que mañana traemos video de Yolanda bajándose de la Mercedes, cantando a lo Shakira. Así que, nada, te pido por favor que tomes este tiempo para despedirte del público del Precio de la Fama, porque lamentablemente llegamos al final y nos volvemos a ver el día de mañana. Así que, Manolito, pantacha para Manuel, para que se despida, por favor. Así es, querido público del Precio de la Fama. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy lunes en este inicio de semana. Por favor, mañana aquí los esperamos a todos, que mañana traemos también muchísima polémica y muchísimo chisme del medio del espectáculo que echar y debatir el día de mañana. Esperemos primero en Dios, ya Yolanda nos esté acompañando también mañana para hacer más polémica aquí en el Precio de la Fama. Por favor, no olviden dejar su suscripción. Estamos a 98,500, nos faltan 1,500 para llegar a esos 100,000 suscriptores. Sigan compartiendo, dejen su like, su comentario y por favor, por favor, no olviden aquí picarle en suscribirse aquí en YouTube, el Precio de la Fama. Yo soy el Menigy y los veo el día de mañana, mi querido Tom Barrios. Exactamente, Manu. Bueno, como bien dijo mi compañero, no lo voy a repetir porque si no después me dicen cotorra y me siento mal, así que no lo voy a decir. Esperemos que el día de mañana nuestro querido Gerard Piqué no se aparezca en el Twingo escuchando canciones de Paquita, la del barrio. Si lo hace, bienvenido sea. Acá en el Precio de la Fama vamos a estar hablando de eso, así que gracias. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, por compartir un inicio más de semana junto a nosotros. Y bueno, obviamente, como siempre les digo, nos vemos mañana. Gracias, gente. Y cortemos la transmisión porque yo no me puedo levantar. No, no.